Ya, Noticias Contrarreloj. Para escuchar una vez más nuestras informaciones, si no le dio tiempo de sintonizarnos, usted lo puede encontrar en nuestra página web, nuestro segmento Noti Podcast. Vamos con nuestras informaciones, Cristian Medina con ustedes, y estas son nuestras informaciones. Luto y dolor dejó la irresponsabilidad e imprudencia en el volante este fin de semana, al perder la vida, al menos 11 personas en las carreteras de nuestro país. En lo que va este 2024, tu nueva radio ya contabiliza 333 víctimas mortales en siniestros viales. De estas muertes, 159 eran conductores de moto y 21 eran pasajeros. Conducir a exceso de velocidad y sin casco fue suficiente para que el motociclista David Isaac Reyes Cabrera, de 30 años de edad, acabara con su vida al impactar contra un semoviente. El hecho ocurrió en la comarca La Pedrera, en el municipio de San Carlos, Río San Juan. El motociclista Francisco Javier Cruz Tinoco, de 22 años de edad, perdió la vida luego de chocar en la parte trasera de una rastra que se encontraba descompuesta en el empalme Los Juanes, kilómetros 212, en el municipio del Cuadepartamento de Ginoteca. El infortunado no pudo esquivar la rastra por el exceso de velocidad y el estado de ebriedad en que conducía. Un adolescente de 14 años disparó accidentalmente y mató a su hermano de 11 años después de encontrar un arma en un callejón cerca de su casa. El hecho ocurrió en la Florida, Estados Unidos. Tres mujeres han sido diagnosticadas con el virus de la inmunodeficiencia humana VIH después de someterse a un tratamiento cosmético conocido como facial vampiro en un spa ubicado en Nuevo México, Estados Unidos. El establecimiento que había sido previamente clausurado en 2018 debido a preocupaciones sobre su higiene fue el escenario donde se llevaron a cabo los procedimientos que resultaron en las infecciones de las pacientes. El facial vampiro es una técnica estética que implica la extracción de sangre del cliente y su posterior reinyección en áreas específicas de la cara con el objetivo de rejuvenecer la piel. Sin embargo, según las investigaciones, el equipo utilizado en los tratamientos de las tres mujeres estaba en mal estado. Se encontraron jeringas usadas, bolsas de sangre mal conservadas y una falta general de higiene en el lugar. La policía ecuatoriana informó que una excandidata a Miss Ecuador fue asesinada cuando se encontraba en un restaurante en la ciudad conocida como Quevedo, en provincia de Los Ríos, una de las más violentas del país ecuatoriano. La modelo estaba de pie con su pareja, al parecer, ya para retirarse del sitio, cuando entraron dos hombres. Uno de ellos se acercó y apuntó directo a la modelo que vestía blusa celeste y un short blanco. Tres agentes policiales fueron asesinados en el sur de Chile, víctimas de una emboscada durante este fin de semana en que se conmemoró el aniversario de la institución policial en el peor ataque sufrido en la historia reciente por las fuerzas del orden de la zona. Más información en tu nueva radio ya en las noticias nacionales. Éxito total fue la participación de las familias capitalinas durante la jornada de vacunación, aplicando aproximadamente 500.000 dosis para proteger de 17 enfermedades. A nivel nacional se aplicaron 2.453.193 dosis y durante la campaña nacional de vacunación se suministraron antiparasitarios, vitamina A y vacunas contra la COVID-19, tétano, neumococo, entre otras, para adultos mayores de 50 años. En el mes de mayo estarán listas las obras de rehabilitación de tubería y construcción de un tanque de almacenamiento para un mejor servicio de agua potable a las familias de Pueblo Nuevo en el departamento de Ginoteca, beneficiando a 375 familias. En el proyecto se está invirtiendo más de 3 millones de córdobas y ser entregado a la comunidad en el mes de mayo, presente, para mejorar sus actividades cotidianas, pues contarán con el vital líquido las 24 horas. Pobladores del municipio de Nueva Guinea en el Caribe Sur inauguraron el Museo de Ganadería, exaltando ese importante rubro de la economía de esta localidad. En este nuevo espacio se exhibirán objetos que muestran la historia y cultura vaquera del municipio, promoviendo un lugar bonito, seguro y digno para los visitantes. Y en Inglaterra, una mujer de 43 años gastó miles de dólares y lo sigue invirtiendo, esto en consolas de videojuegos, para mantener entretenido a su esposito de 32 años. Es una buena esposa, muchachos, no solamente los esposos tienen que invertir en las mujeres, también las mujeres tienen que invertir en ellos. Según ella, lo hace con un propósito específico, quiere evitar que conozca y que conviva con otras mujeres. La mujer, quien padece de sobrepeso, decidió invertir parte de la ayuda económica que recibe por parte del Estado, por tener una condición de movilidad reducida. Ella ha acaparado titulares después de admitir que revisa el teléfono, las cuentas de correo electrónico y los estados de cuenta bancarios de su esposo. Incluso le prohíbe ver programas como el enlace con Canal 6, muchachos. Sí, 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 le prohíbe ver todos los programas televisivos, incluso nuestro enlace con Canal 6, que son protagonizados por ciertas mujeres a quienes sospecha al marido le gusta. Disculpan, pues, si le gusta o alguna de las otras presentadoras. Seguramente ya te han mandado mensajes. Ya, entonces, o tal vez uno de los presentadores, que sabes vos, ni yo, si a lo mejor es contigo. Ay, no sé qué decirte vos. Uy, sí, por ese medellito. Estas son nuestras informaciones. Gracias por estar pendiente de tu nueva radio. Ya somos el colectivo más noticioso. Hasta la próxima, amiguito. Esto es Ya, Noticias Contrarreloj. Ya, 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 ya.